A lo largo de la historia, los disfraces han sido una poderosa herramienta de expresión y entretenimiento en la cultura humana. Desde rituales ancestrales hasta las fiestas modernas han sido una forma única de expresar nuestra identidad y liberar nuestras emociones. Disfrazarse nos permite explorar nuestra imaginación y mantener vivas las tradiciones a lo largo del tiempo. Nos brinda una liberación emocional, permitiéndonos romper las barreras de nuestra identidad cotidiana y actuar de manera más extrovertida o audaz. Es una forma de placer creativo donde dejamos atrás nuestras preocupaciones y estrés para sumergirnos en un ambiente de diversión y de alegría. El juego de roles que conlleva el disfraz es esencial para nuestro desarrollo psicológico, especialmente en la infancia. Los niños pueden comprender mejor el mundo que les rodea, desarrollar habilidades sociales y aprender a entender las emociones y perspectivas de los demás. Es una forma valiosa de exploración y aprendizaje. Los disfraces son parte integral de festividades y celebraciones culturales en todo el mundo. Desde carnavales hasta eventos temáticos unen a las personas bajo un espíritu festivo y de comunidad. Llevémoslo al lado friki. También se convierten en símbolos de identificación y admiración mutua en convenciones y encuentros temáticos. Al disfrazarnos liberamos nuestra imaginación y nos sumergimos en un mundo de fantasía donde podemos ser quienes queramos ser. Es una expresión única y liberadora de nuestra identidad. Nos ofrece la oportunidad de encarnar personajes, criaturas y figuras que reflejan nuestra personalidad y deseos ocultos. Cada disfraz, por tanto, dice algo del que lo lleva. Me pregunto en este sentido qué dicen de su personalidad los más de 10.000 disfraces que se ha puesto Mortadelo a lo largo de sus 65 años de vida o de la de Filemón, que aunque con menor éxito ha vestido casi un centenar. También el superintendente Vicente, Ofelia, el doctor Bacterio y hasta el propio Ibáñez en sus autorretratos han vestido disfraces a lo largo de sus propias viñetas. Clever and Smart en noruego, checo y alemán. Mort and Phil en inglés. Balin and Co en neerlandés. Mortadelo y Salamiño en portugués de Brasil. Mortadelo y Salamiño en portugués de Portugal. Flink och fumel en sueco. Flip and flop en danés. El gran Ibáñez. Ha fallecido esta semana pasada. Cuánto nos has hecho reír. No sé qué dirán esos disfraces de la personalidad de Mortadelo, pero sí tengo claro lo que dicen de la tuya. Que eras un currante. Un currante como nuestros padres, como sólo los de aquella generación que nació durante la guerra puede ser. Sólo así se consigue disfrazar más de 10.000 veces a Mortadelo en más de 200 álbumes. De hecho, a los 85, el gran Paco Ibáñez seguía currando en su despacho cada día. No le faltaron las críticas, claro. Ni los rumores de que le tenían que ayudar varias personas para llevar ese ritmo. Pues claro, él mismo lo reconoce. Sería imposible si no. Lamentaba perder responsabilidad en el proceso creativo, especialmente en la parte de dibujo, pero siempre seguía al cargo de los guiones y de hecho, Ibáñez siempre se consideró más guionista que dibujante. Desde bien pequeño mostró una profunda pasión por los cómics y el dibujo. De niño dibujó un ratón en una esquina de un periódico que su padre recortó y llevó en la cartera toda la vida. A los 11 años publicó su primer dibujo en la sección de colaboraciones de nuestros lectores de la revista Chicos de Consuelo Gil, la cabeza de Alcón Veloz, copiado de una historieta de Cuto del gran Jesús Blasco. Recibió por él un premio de cinco duros, más de lo que recibió durante muchos años por disfrazar a Mortadelo. En 1986, la editorial Bruguera, que había publicado las historietas de Mortadelo y Filemón durante décadas, registró los derechos de estos personajes, lo que significó que Ibáñez perdió el control sobre los mismos. Durante los siguientes años se publicaron historietas de Mortadelo y Filemón que no fueron ni escritas ni dibujadas por él, ni cobradas por supuesto. Bruguera quebró y en 1990 Ibáñez finalmente llegó a un acuerdo con Ediciones B, que era quien se había quedado con los derechos de la obra. Mortadelo y Filemón nacieron en 1957 cuando la editorial Bruguera confía a Ibáñez la creación de una serie para la revista Pulgarcito. Propuso varios nombres para sus detectives como Mr. Cloro y Mr. Jeska, Oscarino y Pernales o Lentejo y Fideíno. El 20 de enero de 1958 sale a la luz finalmente la primera historieta de estos particulares agentes secretos. En sus orígenes, Mortadelo y Filemón eran una parodia de Watson y Sherlock Holmes. Mortadelo llevaba bombín y paraguas negro mientras Filemón chaqueta y sombrero a cuadros y fumaba en pipa al estilo del mítico detective británico. Fue en esos primeros años que Ibáñez decidió disfrazar a Mortadelo, una sugerencia de Vázquez, el creador de Anacleto según cuenta el propio Vázquez. De buitre, de general, de Hulk, de cangrejo hasta de universo en su mítico duelo con Lucrecio Calcetini en el genial El disfraz Cosa Falaz, de 1995. En 1969, Mortadelo y Filemón dieron un salto cualitativo al comenzar a publicarse historietas largas de 44 páginas que luego saldrían en forma de álbumes, obteniendo un éxito rotundo entre los lectores. Entre mis favoritas cabe añadir sin duda alguna el sulfato atómico, kilociclos asesinos o el cochecito Leré, sin olvidarnos del rayo transmutador o el antídoto. Los agentes de la TIA, técnicos de investigación aeroterraquia, una parodia de la CIA inspirada en la serie de televisión Superagente 86, alcanzaron una gran popularidad que no conoce fronteras. Sus historias han sido adaptadas para la televisión, películas de animación y acción en vivo y han sido traducidas a múltiples idiomas, conquistando a lectores de todas las edades en países como Portugal, Francia, Alemania, Grecia, Suecia, Dinamarca, Italia o Brasil. En 1994 Ibañez recibió el gran premio del Salón Internacional del Comic de Barcelona, un merecido reconocimiento a su inmenso talento y trayectoria. Además, en 2001 fue galardonado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes y al año siguiente recibió el premio Oso a la labor de una vida del Salón Internacional del Comic de Madrid. Estos premios, que Ibañez le hacían sentir tan orgulloso, son sólo una muestra de la gran influencia que ha tenido en la industria del cómic español. Aunque también ha sido acusado de ser poco sensible por la censura moderna de las redes sociales, fruto de no saber contextualizar cada chiste en su época. Aunque es cierto que Ibañez nunca se ha quejado de esto, señalando que él sentía que debía ser algo políticamente incorrecto y que la única censura que acató fue el anterior al 77. Por otro lado, además de Mortadero y Filemón, Ibañez creó una galería de personajes inolvidables que dejaron su huella en el mundo del cómic. Entre ellos destacan el Botón de Sacarino, un personaje entrañable y torpe cuyas peripecias laborales conquistaron a los lectores, con referencias claras de Espirú. De hecho, el propio Ibañez llegó a copiar algunos chistes de Gastón Lagaf en las historias del Botón de Sacarino. Rompetechos, un infortunado personaje miope y torpe, cuyas desventuras cómicas lo convirtieron en otro icono del humor gráfico. Vázquez también se suele atribuir la idea de este personaje, pero lo cierto es que la gracia con la que Ibañez lo trata hace en ocasiones pensar que está poniendo en él su propio reflejo. Genial es su aparición en el sulfato atómico. No voy a hacer spoilers, te dejo que lo leas. Pepe Gotera y Otilio, una pareja de albañiles torpes pero encantadores que protagonizaron aventuras hilarantes. Tetecoete, Trece Rue del Percebe, una comunidad de vecinos con problemas inverosímiles y divertidos que mantuvieron a los lectores entre risas y asombro. Ah, pero esto son todo otras historias que deben ser contadas en otra ocasión. El estilo de Ibañez se enmarca en la tradición española del pícaro, donde la risa surge de situaciones cotidianas y cercanas como el hambre, la escasez y las tensiones laborales. En sus tebeos no encontramos una sofisticada elaboración intelectual, sino más bien un humor arraigado en las preocupaciones y desafíos comunes que enfrenta la gente en su día a día. Hasta tal punto que algunos de sus propios personajes se basan en figuras reales. Por ejemplo, la figura del superintendente Vicente, el super, parece que se basa en el propio editor de Ibañez en Bruguera. Influido por los grandes del humor como Charles Chaplin, Buster Keaton, Laurie Hardy, etcétera, se sentía parte de la extraordinaria generación de historietistas patrios surgidos alrededor de la editorial Bruguera. Desde el renacer de 1947 de la publicación Pulgarcito, sorprendieron a todo el mundo con su estilo moderno. Ibañez se añade pronto a esta generación. En 1952, y con sólo 16 años, publica su primera historia en la revista Nicolás, llamada Mucho ruido y pocas nueces. Por entonces, compaginaba su faceta de historietista con el trabajo en un banco, el Banco Español de Crédito, aunque él siempre señaló que allí no hacía mucho y que se alegró más el banco de su marcha que él mismo. Lo que decía antes, esta generación no podía quedarse haciendo el vago. El legado de Francisco Ibañez perdura en el corazón de los amantes del cómic y su trabajo continúa llevando sonrisas a millones de lectores en todo el mundo. Superhumor, el genio tras Mortadelo y Firemón, junto con los demás personajes creados por su imaginación sin límites, han quedado grabados en la historia del cómic español como un ejemplo de humor sencillo, pero no por ello fácil, y entretenimiento atemporal. Demostrándonos una vez más que si hay algo que puede unir este país es, sin ninguna duda, el poder del humor. Pocas personas nos han unido tanto como Martes y Trece, el chiquito de la calzada, o Ibañez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!